Bienvenidos, queridos oyentes, de nuevo con ustedes, Juan Manuel Villoria y el que les habla, al programa, el título del programa Punto de Apoyo. Pues muy bien, hablábamos en un programa de los últimos, hacíamos un reclamo, una llamada a todos los que, a los jóvenes principalmente, pero a todos en general, a que buscaran la autenticidad de su... no se dejaran influir tanto por la manipulación de la moda, de las corrientes ideológicas y, bueno, que es tremendo. Hoy día esto es mucho más peligroso de lo que parece, mucho más real de lo que parece. Estás pidiendo peras al olmo. Peras al olmo, vale. Pues vamos a pedir peras al olmo porque son muy necesarias las peras y si no tenemos más comos... Aunque sean de un olmo. Los pediremos. Estamos buscando esto. Hace poco oía yo en una tertulia de radio, de estas que casi siempre tratan de política o de economía. Por cierto, un enfermo mío que me visitó recientemente en su silla de ruedas me dijo que nos veía, nos veía el programa en la televisión. Y, bueno, yo le quiero saludar, suponiendo que nos esté escuchando hoy también a José Antonio, en su silla de ruedas, y decía, se agradece, se agradece que de vez en cuando llegue algo que no sea economía, frivolidades, que es lo que parece que se va a encontrar uno necesariamente en cuanto pincha la televisión, haciendo zapping, ¿no? Bueno, pues le agradezco mucho los ánimos que nos da José Antonio. Novia de los famosos. Y vamos a intentar... Rupturas de matrimonio. Vamos a intentar ser un punto de apoyo realmente. Decía, es que de vez en cuando hay ideas que vienen muy bien porque hacen pensar, ¿no? Pues de eso se trata, ¿no? Sin aburrir, sin apesadumbrar, pero sí intentando llevar hasta nuestros oyentes ideas que les puedan hacer reflexionar, porque es lo necesario para esto que hablábamos, que no se dejen llevar, que no se dejen manipular, que es el gran peligro de la sociedad moderna, que los medios de comunicación lo controlan todo. La gente funciona como borreguitos al son del que dirige la batuta. El que dirige la batuta, pues es generalmente un ideólogo del partido X, que está ahí detrás de los periódicos, etc. Y todo el mundo va a pensar y a opinar como a ellos le gusta que pensemos y opinemos. Pues no, se trata de rebelarnos contra eso porque para eso tenemos nuestra capacidad de pensar y de razonar y sería una pena que pasaran los años que van a pasar en la vida de cualquiera de nosotros y no hubiera sido la vida más que ser un borreguito que vivió... Atento a las normas que recibe a través de los medios de comunicación. Como le dijeron que tenía que vivir, que pensó como le dijeron que tenía que pensar. ¿Cómo le dijeron? O sea, qué pena. Como decían mis alumnos y dicen, lo ha dicho la televisión, pero como si fuera dogma de fe, ¿no? Sí, más o menos. Como salga en televisión. Pero si lo he visto yo en la televisión, oigas, pero si... Es que ya ha salido en la televisión, ¿no? Bueno, pues esta tertulia de la que hablaba yo antes, que hablaba de economía, para variar, claro que es el tema que hoy día es casi imprescindible que salga en cualquier tertulia de radio, pues decía una comentarista política que, bueno, pues no era tonta, pero me llamó la atención un comentario que hizo. Estaba echando de menos, pues que hubiera más rectitud, que no hubiera tanto delincuente a nivel económico, que ha hecho tanto daño en el país, etcétera, etcétera. Y decía, es que sería necesaria una ética, una ética, decía, no, no, pero no una ética cristiana, religiosa. Y yo dije, ya empezamos. Pero esta pobre mujer ya es una víctima, una víctima de esto que estamos hablando, de la moda, de la moda laicista actual, de un intento de ridiculizar todo lo que la religión puede aportar y debe aportar al hombre y a la sociedad. Y yo me decía, ¿de dónde va a sacar alguien los fundamentos de una ética si no es de la religión? Hombre, seguramente si nos está escuchando entre nuestros oyentes una mente de la talla de Aristóteles, de Santo Tomás de Aquino, de Séneca, pues vale, a lo mejor son capaces de llegar mediante la razón, sin recurrir a la revelación y sin recurrir a la doctrina de la iglesia, a lo mejor son capaces de llegar a una perfección humana extraordinaria. Pero me temo que de estos quedan pocos, ¿no? Aristóteles deben de quedar muy pocos, muy pocos. Entonces hay que tener muy claro que la inmensa mayoría de la gente o se le ayuda, como ha ayudado a lo largo de la historia, la ética, la revelación, la palabra de Dios, la doctrina de la iglesia que trata de explicitar la palabra de Dios, o se le ayuda mediante eso a encontrar la verdad sobre su esencia y existencia, el hombre qué pinta en esta vida, cuál es su fin, cuál es su origen, o se le ayuda o se pierde. Y no digamos nada en una sociedad como la española actual y la periespañola en general, en la que hay mucha gente empeñada en destruir una idea del hombre que es esta, el humanismo cristiano. Hay mucha gente empeñada en ello. Y vamos, es que tenemos el ejemplo que no quiero traer tampoco aquí su nombre a colación, porque yo estoy muy contento de que haya desaparecido del primer plano de la política el antiguo presidente del gobierno, que fue un obseso de intentar convertir al hombre en un engendro distinto a lo que es por naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están los grandes males que está ocasionando esto y los que hubiera ocasionado de haber seguido en su empeño, ¿no? Menos mal a que se le ha desplazado y ha pasado a mejor vida, a mejor vida política, me refiero. Bien, como digo, ¿de qué se trata? De convencer, de dejar bien claro que la ética cristiana es, a pesar de que tenga mala prensa, a pesar de que hayan intentado ridiculizarla por miles de motivos, es en la única que puede encontrar cualquiera de nuestros oyentes en el catecismo de la Iglesia Católica que lo explique. La mala prensa es de los últimos años, es justamente de estos últimos años. Claro, de los últimos años, claro. Bueno, antes no era, yo claro, no sé, recuerdo a mis padres y a mis abuelos y tal, y bueno, se respetaba muchísimo todas las normas que marcaba la Iglesia, la ética de la Iglesia Católica, ¿no? Pero en los últimos años, los últimos ocho o diez años, no te creas que muchos más... Bueno, claro, como consecuencia de este empeño explícito por cargarse la idea del hombre que siempre ha defendido la Iglesia, que por cierto coincide con la idea del hombre natural. Es decir, que cualquier otra idea del hombre distinta a la antropología cristiana es una idea que se demuestra por activa y por pasiva, a lo largo de la historia ya ha habido muchos ejemplos de intentarlo, falsa y nociva y antihumana. Es decir, se acaba volviendo el hombre contra el hombre. Una de las manifestaciones de esta dificultad para encontrar bases en las que basar qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, porque claro, un hombre sin una sociedad sin el referente sólido de una ética antropológica sólida como es la antropología cristiana, ¿por qué dice que una cosa es buena o es mala? Pues porque le conviene en ese momento, porque en ese momento es lo que conviene apoyar para conseguir un fin que casi siempre son fines políticos o económicos. Eso es bueno. Dentro de dos años eso mismo lo pueden considerar malo. Entonces es un vaivén, es decir, son seres sin fundamento, vacíos, sin ideología en el fondo. La única ideología es el utilitarismo y buscar lo que me interesa a mí en un determinado momento, que puede ser un objetivo político o económico, pero eso es el criterio de verdad. Estamos cansados de ver, es decir, el fin no justifica los medios. Bueno, pues este principio de la ética basada en la antropología cristiana el fin nunca justifica los medios, que se cargó Maquiavelo a nivel político, pues es lo que actualmente está en la boca de todos. Pero tú me decías, viniendo para el programa, habías leído hoy una noticia en el periódico sobre... Sí, que te había llamado la atención. Sí, que te había llamado la atención. El nacimiento de estrella, ¿no? Como la primera, la niña medicamento. Un bebé medicamento. Sí, vale, de acuerdo. Con gran alegría de la familia y de todos los que la habían rodeado. Y del periódico. Además, el periódico es lo que más me llamó la atención. El entusiasmo con el periódico defendía este nacimiento, ¿no? Diciendo que era el cuarto y que era algo fabuloso. Un avance de la ciencia. Un avance de la ciencia. Sí, un avance de la ciencia. Conseguido, además, en un hospital... ¿Público? Un avance de la ciencia. Es decir, que nos tenemos que sentir orgullosos de que se haya logrado un bebé medicamento en un hospital sevillano. Con lo cual, según los periódicos... Pero fíjate qué cosa más curiosa que es que cualquiera, por ahí que lo haya leído, yo creo que si está su mentalidad arrastrada por los últimos acontecimientos, pues va a decir, oye, qué bien, qué bueno, ¿no? Qué noticia, ¿no? Pues... Sin profundizar más. ¿Tú estás tan contento por ese tema? ¿Te parece una buena noticia...? Te he horrorizado. Te he horrorizado porque pensaba en los cuántos, y así te lo preguntaba, porque tampoco te ibas a poder contestar a esto, cuántos habrían dejado de existir a cambio de esta niña, ¿no? Y luego, algo que me ha impresionado, es algo que tú comentabas también, que decía, ¿y qué va a ser de esta niña el día que descubra que no ha sido fruto del amor de sus padres, sino fruto de un estudio meticuloso y para... Efectivamente, esos son los dos grandes pegas que tiene eso que todo el mundo hoy en la televisión y en los periódicos celebra como un acontecimiento del que tiene que sentirse orgullosa la España actual, pues mira, desde nuestro modesto punto de vista, no me siento orgulloso de que eso ocurra, de que se esté utilizando la vida humana como un medio, como un útil científico para conseguir fines muy buenos. Pero aquí está el tema del principio del fin no justifica los medios. No me puede nadie convencer, y eso es lo que debería llegar a cualquiera, de que por conseguir un bien muy grande como es el tener un método de curar una enfermedad, como es la talasemia en este caso, que es lo que se pretendía curar en un hermano, con ese fin bueno no vale todo, no vale todo. No vale el utilizar la vida de otro hermano, desechar, como decía Juan Manuel, De otros, desechar embriones porque no tenían esa identidad genética adecuada para lo que se perseguía, y después elegir a ese porque sí tiene esa cualidad genética, no porque sea un ser humano, no porque en sí tenga todo el valor de un ser humano, sino porque sirve para curar a su hermano. Esto es una tremenda monstruosidad que parece que nadie se da cuenta de ella, por lo menos en el periódico, en la televisión, en la radio, pues esto no se dice. Era aplaudido, pero vamos con gran... Y esto es una monstruosidad. Se está utilizando la vida humana como un instrumento más. Ya es una cosa. La ciencia está perdiendo el norte, está dejando de tener el respeto que se debe tener por la persona humana. Una persona humana debe de nacer, no como un instrumento para ser utilizado para no sé qué. Me da lo mismo el para qué. El fin no justifica los medios. No se puede manipular el nacimiento de un hijo con fines, con una instrumentalización. Eso es ir en contra de la dignidad del hombre. Y eso no puede celebrarlo una sociedad como un logro. Eso es una barbaridad. Eso es un error. Y eso debe de quedar muy claro a cualquiera. Que el que diga, es que este hombre es un insensible y no quiere la curación, ese es un majadero. El que saque esa conclusión de mis palabras, y lo siento decirlo con esta claridad, porque con un poco de buena voluntad, se ve que ese no es mi intención. Soy médico y se desobra lo que es esforzarse por encontrar remedio a las enfermedades. Y todo lo que se consiga es poco, porque hay mucho que hacer y mucho que trabajar. Pero nunca utilizando métodos ilícitos, como es utilizar vidas humanas, descartar embriones, matarlos, como ha sucedido a la hora de elegir un embrión que le interesaba para esos fines. Y aunque no supusiera la pérdida de otros embriones, está suponiendo la instrumentalización de la vida de, ¿cómo se llamaba esta niña? De estrella. De estrella. La pobre, cuando sea mayor... Yo lo que te voy a decir, cuando sea mayor... Cuando sea mayor, ya verás tú el conflicto, el conflicto existencial que le va a suponer... O sea, que yo, si no es porque tengo este código genético para salvar a mi hermano, a mí no me hubiera querido nadie. Yo solo existo por eso. Eso ya de entrada, es una posible consecuencia, la angustia existencial de una persona que le falta lo que no le debe faltar a ningún ser humano, que es el que ha venido a esta existencia no como un instrumento, no como un fin, sino como una consecuencia del amor de sus padres. Esto es lo que defendemos, lo que debe defender una sociedad sana, moralmente, que todo nacido en esa sociedad sea consecuencia del amor de dos personas. Y, en los casos en los que no sea consecuencia del amor, porque sabemos que puede pasar, que se le respete en su dignidad y nunca, nunca se le instrumentalice y se decida eliminar a uno porque tiene un determinado código genético que no me interesa en un determinado momento para un objetivo que puede ser muy bueno como este o puede ser muy malo como es otros fines. Con suger la pureza de la raza, ¿no? Pues esta es la ética, la ética no cristiana, que lleva a perder el norte, a no saber lo que hacemos, a manipular incluso la vida de los seres humanos y decidir quiénes pueden vivir y quiénes no quieren o quiénes no deben vivir según el criterio de esa sociedad. Esta es la ética, la ética que queremos para nuestra sociedad. Esta ética, que a mí lo que me impresiona es que haya estado manifestada, yo hoy nada más que he oído en tres, en una televisión y dos periódicos. Y en los tres medios de comunicación era aplaudía, aplaudía con una gran alegría tremenda el que se hubiera llegado por fin a conseguir a Estrellita, ¿no? Que ya lo llaman así, a Estrellita como salvación de lo que va a sufrir o lo que está sufriendo su hermano, que ya tiene cuatro años. Supongo que no seremos los únicos pepito grillos que en la sociedad española intentan despertar la conciencia moral de la gente. Sé que somos minoría, una tremenda minoría, pero no somos los únicos, gracias a Dios. Y seguiremos recordando esta gran verdad fundamental. Sin Dios, el hombre se vuelve una bestia para el hombre, con muy buena voluntad, porque nadie le va a negar la buena voluntad a los científicos que intentan salvar la vida humana, pero se convierten en unas bestias para el hombre. Manipulan seres humanos, los instrumentalizan a su gusto, y en unos casos con más gusto y otros con menos gusto, pero siempre el instrumentalizarlos es una barbaridad. Es algo que va en contra de la dignidad del hombre, de que nadie nos gustaría saber que hemos nacido pues por eso, porque le interesaba a un científico nuestro código genético. Pero lo que es nuestro ser de seres humanos, solamente podremos valorarlo si sabemos, si reconocemos que somos seres creados por Dios, que semos en consecuencia de la voluntad de Dios, no de la voluntad de cuatro científicos o de unos padres que en un determinado momento se les mete en la cabeza una idea por muy sana que pueda parecer, solamente basándonos en eso reconoceremos la dignidad del hombre. Y es cuando no habrá manera de que por fines espúreos o buenos nadie sea capaz de manipular nuestra existencia. Porque al final si no es esta la creencia que domina la ética social, pues estamos perdidos. Es decir, que no habrá límite para nada. Por lo tanto, no es una cuestión de capricho el insistir en que la religión es necesaria, es necesaria, conveniente, buena para la salud social de una sociedad. Se ha demostrado, como hemos dicho antes a lo largo de la historia, pues las miles de veces en que el hombre ha pretendido hacer una sociedad de espaldas a Dios, como fue el comunismo, con todas las barbaridades que cualquiera está en condiciones de conocer a poco que lea, por las barbaridades que se hizo, como fue el Hitlerismo, el nacionalsocialismo alemán, el nazismo, que también hizo lo mismo, se creyó con poder para lo mismo. Por lo tanto, volver, ¿cuántos de nuestros oyentes tienen en su casa el catecismo de la iglesia católica? ¿Por qué digo esto? Porque es lo que le puede librar de la manipulación ideológica y caer en el relativismo, en no saber qué hacer, en no saber qué es lo bueno, qué es lo malo. Vaya usted al catecismo de la iglesia católica, al índice, y allí puede, por capítulos y por temas y por palabras, encontrar solución y criterio y luz sobre todas esas cuestiones que le pueden preocupar. o ahora está tan de moda internet, ¿no?, que los niños controlan con tal gracia y con tal sabiduría. Sí, pero en internet, bueno, claro, en internet se puede encontrar el catecismo igual. Todo lo que quieras perfectamente, se encuentran en cada pregunta, cada cuestión y la soluciona cualquier duda que tengas, ¿no? Bien, pues, el humanismo cristiano no es un capricho, no es una opción, no es una opción de las posibles, la mejor, es una opción necesaria, es necesaria. Como digo, se podrían salvar, como decíamos al principio del programa, pues mentes privilegiadas que fueran capaces de llegar a la perfección, a la perfección del pensamiento, pero no es eso lo que se le pide a la mayor parte de los mortales, pues muy limitados en cuanto a capacidades intelectuales, muy limitados en cuanto a tiempo, tienen su, su tiempo que dedicar al trabajo, etcétera, y no pueden dedicarse a la reflexión que exige el tener claras estas ideas con lo fácil, con lo fácil, con lo conveniente que es que el fiarnos de Dios, que es al fin y al cabo el que nos ha creado y al que el hombre, al que el hombre tiende como fin. Esa es la ética cristiana al final, la antropología cristiana en lo que se basa es que el hombre tiene su origen en Dios y que tiene su fin en Dios. En que todos los actos humanos son buenos o son malos si van encaminados a ese fin y si no van encaminados a ese fin pues no tienen la categoría de fines morales buenos y por lo tanto le apartan de su camino y son inconvenientes. Nos dice recientemente el Papa Benedicto XVI que está insistiendo mucho en que hay que volver a recristianizar, que volver a tener un diálogo con los no creyentes, es decir, que la cuestión de Dios es una cuestión que hay que suscitar en la gente, es una cuestión esencial en la existencia de todo hombre, que todo el mundo piense en Dios, que todo el mundo hable de Dios, reflexione de lo que supone Dios en su vida, esto es una enseñanza que Benedicto XVI está muy preocupado en que llegue a todo el mundo, es decir, esto es una, incluso los que tengan, bueno, los que se consideren no creyentes, pero los que se consideran no creyentes, lo mismo que los creyentes, y esto lo dice Benedicto XVI en sus escritos, no pueden sustraerse de la duda, es decir, ni los creyentes podemos estar ajenos a la duda, ni los no creyentes pueden estar ajenos a la duda, es decir, ellos no pueden tener la seguridad completa de que su condición de agnósticos de no creyentes es definitiva, es cierta, es inviolable, es decir, todo el mundo pertenece a la esencia de la naturaleza humana, el dudar, el dudar, bueno, pues con esa base de la duda de los no creyentes y de las dudas de los creyentes, tenemos una base para el diálogo entre creyentes y no creyentes que si nos anime a todos, nos anima a todos la búsqueda de la verdad, pues puede ser muy fructífera y muy de ayuda, es decir, no enquistarnos, que es un riesgo que tenemos actualmente, enquistarnos, poner las etiquetas, ¿no? Sí, este es católico, este es creyente, este no es creyente, ya le ponemos la etiqueta y se acabó el diálogo, es decir, ya no hay de qué hablar cuando precisamente a lo mejor es cuando es esencialmente necesario o más necesario el diálogo entre ellos, ¿no? No sé cuánto tiempo nos queda. Pues se está agotando ya. Se nos está agotando el tiempo. Bueno, pues nada, bien, porque tenía otro sobre el tema de la reforma laboral, esto lo podemos tratar en otro programa, por supuesto nosotros aquí no hacemos política, pero con motivo de la reforma laboral se está reflexionando mucho sobre sobre el trabajo y el trabajo es algo muy relacionado con la ética, desde luego hay una ética del trabajo y una violación de la ética en el trabajo en muchas, bueno, la ha habido a lo largo de la historia y la puede haber en muchas leyes laborales y con motivo de esto se ha escrito y se está escribiendo últimamente cosas y es bueno que lo traigamos y recordemos pues ideas que deberían orientar a los que legislan sobre esta cuestión, pero bueno, nosotros por lo menos intentar orientar a nuestros oyentes sobre ideas sanas al respecto y como me dices que se termina pues se termina, no hay más que hablar. No queda más que 30 segundos. Pues muchas gracias a todos por su atención y hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. ¡Gracias!